China advierte a Estados Unidos que no abra la caja de Pandora tras la represión de Trump contra TikTok. Estados Unidos ha estado utilizando un concepto abusivo de seguridad nacional, reprimiendo injustificadamente a ciertas compañías no estadounidenses, destacó la Cancillería China. El Ministerio de Exteriores de China calificó el martes la represión de Estados Unidos contra la popular aplicación de vídeos cortos TikTok de pura manipulación política basada en acusaciones falsas y advirtió a Washington que no abriera la caja de Pandora o, en caso contrario, sufrirá las consecuencias, reseña Global Times. La aplicación ha sido objeto de una investigación formal por motivos de seguridad nacional de Estados Unidos, ya que recopila grandes cantidades de datos personales de los usuarios y está obligada legalmente a compartirlos con las autoridades chinas si así lo solicitan. En la última de una serie de disputas diplomáticas entre Pekín y Washington, el presidente Donald Trump le dio a Vitedance, la empresa matriz de TikTok, seis semanas para organizar la venta de sus operaciones en Estados Unidos. Esto va en contra de los principios de la economía de mercado y los principios de apertura, transparencia y no discriminación de la Organización Mundial del Comercio, reaccionó el portavoz de la Cancillería, Wang Wenbin. En una rueda de prensa, el diplomático chino señaló que Estados Unidos, sin proporcionar ninguna evidencia, ha estado utilizando un concepto abusivo de seguridad nacional, reprimiendo injustificadamente a ciertas compañías no estadounidenses. Wang advirtió que si Washington sigue tomando medidas enérgicas contra las empresas extranjeras por cargos falsos, cualquier país puede tomar medidas similares contra cualquier empresa estadounidense por motivos de seguridad nacional. Estados Unidos no debe abrir la caja de Pandora, de lo contrario sufrirá las consecuencias, aseguró el portavoz del Ministerio de Exteriores chino. El domingo 2 de agosto, Microsoft anunció que entablaría negociaciones con la empresa matriz de TikTok, Vitedance, para una potencial compra de la plataforma. Trump paralizó su plan de prohibir la aplicación en Estados Unidos por motivos de seguridad nacional y concedió a las empresas 45 días para llegar a un acuerdo. Irán apuesta por cooperar con China en la industria aeroespacial. El embajador iraní en Pekín resalta las oportunidades de cooperación irán-china en la industria aeroespacial, tras alabar el lanzamiento de un satélite chino. En una publicación en su cuenta de Twitter, Muhammad Keshavar Zade elogió el exitoso lanzamiento al espacio del último satélite del sistema de geolocalización chino Beidou, BDS, por sus siglas en chino, la alternativa del estadounidense GPS, siglas en inglés de Sistema de Posicionamiento Global. El lanzamiento del satélite Beidou-3 completó la cobertura global del posicionamiento y la navegación, red, de la compañía china y marcó el fin del monopolio del GPS de Estados Unidos, señaló el embajador iraní. El máximo representante diplomático de Irán en China puso de relieve que hay un gran potencial para la cooperación aeroespacial de Irán con China y planteó que los estudiantes iraníes de élite de tecnologías aeroespaciales podrían funcionar como un puente entre los dos países en este campo. Irán, pese a estar bajo un régimen duro de sanciones de Estados Unidos, da pasos seguros en su industria aeroespacial, si bien rechaza la militarización de esa zona. En 2009, se convirtió en el noveno país del mundo en fabricar y lanzar un satélite de fabricación propia, tras enviar su satélite Omid, Esperanza. La relación entre Irán y China se reafirma luego de que ambas partes definieran la hoja de ruta de una cooperación de 25 años. China y Estados Unidos unirán fuerzas para restaurar la economía global. Estados Unidos y China tienen que dar un paso al frente y proporcionar liderazgo mundial para garantizar el futuro de la economía global, consideran expertos. La presente crisis ha causado un daño extremo a la economía mundial, apuntó Raguran Rahan, profesor de finanzas en la Universidad de Chicago. Durante una reciente conferencia, el académico advirtió que existe un gran riesgo de que los mercados emergentes se hundan. No le estamos prestando suficiente atención. No hay suficiente medidas de alivio. ¿Cómo saldrán de la pandemia con recursos fiscales limitados? En muchos de esos países su deuda, con el PIB, se disparará, incluso solo por todo el daño que se ha causado por la pérdida de ingresos, por la pérdida del PIB, afirmó Rahan, citado por CNBC. Darman Shanmugaratnam, presidente del Banco Central de Singapur, puso de relieve que la mayor parte del crecimiento global actual, es decir, cerca de dos tercios, proviene del mundo emergente. Cuando pensamos en el futuro de la economía mundial, se trata fundamentalmente de si el mundo emergente continuará emergiendo o si se va a sumergir, dijo Darman, quien también preside un Consejo Global de Líderes Económicos y Financieros. Según Rahan, el mundo necesita que un liderazgo global proporcione los recursos necesarios para los países que más los necesitan. «Tiene que venir de los dos países más grandes del mundo, China y Estados Unidos. Ambos tienen que dar un paso al frente, ambos no lo hicieron. Los 40 países más pobres del mundo claramente necesitan más recursos para combatir el virus», dijo. Jiang Yui Chun, director del Centro de Economía Mundial y Desarrollo del Instituto Chino para Estudio de Problemas Internacionales, coincide que una cooperación entre Estados Unidos y China es algo beneficioso para todos. China y Estados Unidos desempeñan un papel importante en la economía global. Si las dos partes cooperan fructíferamente, eso contribuiría positivamente a la prosperidad económica y la estabilidad en el mundo. Por el contrario, si las dos partes rivalizan, sin duda, tendrá un impacto negativo en el desarrollo mundial», comentó el experto Sputnik. El experto consideró, sin embargo, que recientemente las relaciones entre las dos economías más grandes del mundo han entrado en una espiral descendente, parcialmente, debido a la postura de Estados Unidos. En la situación actual, ya sea en la economía, la política, la lucha contra la epidemia, Estados Unidos está adoptando un abordaje extremadamente negativo hacia China. «Creo que esa posición de Estados Unidos solo exacerba la ya difícil situación global», afirmó Jiang Yuichun. El experto puso de relieve que China está tratando de tener un papel constructivo en la resolución de la crisis global causada por la actual crisis. Sin embargo, el fracaso de Estados Unidos en evitar la propagación del bicharraco en su territorio representa una amenaza no solo local, sino de proporciones globales. El número de personas infectadas en Estados Unidos está creciendo y esto amenaza no solo el regreso a la vida normal en Estados Unidos, sino también la recuperación de la economía estadounidense. Además de eso, Estados Unidos agrega negatividad a la cooperación internacional. «Washington se negó a apoyar a la Organización Mundial de la Salud en el momento más crucial cuando todo el mundo está luchando contra la epidemia», agregó Jiang Yuichun. El experto subrayó que Estados Unidos es un gran actor en la comunidad internacional y debe tomar medidas efectivas en un momento en que el mundo enfrenta una crisis. Por su parte, Rahan espera que las venideras elecciones estadounidenses, que se celebrarán en noviembre, sean un punto de inflexión para que Estados Unidos y China vuelvan a dialogar.